Lo último que sabemos de esta increíble historia es una publicación en donde RobTop nos decía que la 2.2 estaba casi lista y que como quería sacarla al mismo tiempo en todas las plataformas no iba a salir en noviembre, debido a los tiempos de revisión. Sí, seguro que es por los tiempos de revisión. Tuve que cambiar el título de ese vídeo porque luego la gente se me echaba encima. Me habéis pedido mucho una actualización sobre este tema, y quiero que sepáis que yo no sé más de lo que se ha podido decir de manera pública y que RobTop es el único que sabe qué está ocurriendo, por lo que este vídeo es una visión totalmente objetiva de las cosas que han ido ocurriendo en estas 3 semanas. La cuestión está en que te puedo garantizar que la revisión no tarda todo este periodo y que de hecho a mí no me tardó ni 24 horas, pero vamos a ir por partes y de manera cronológica para que podáis entender todo. Siéntate, relájate y disfruta del vídeo. Lo que daba confianza en su publicación es que previo a esto pasamos por 3 actualizaciones beta en un lapso de 24-48 horas, por lo que entendimos que ya estaba la actualización totalmente rematada. Pasaban los días y nada más a empezar diciembre se descubre que RobTop comenzó a meter las lunas, que para el que no sepa qué son, son las estrellas del modo plataforma, básicamente. Además, esto llevó más tiempo extra del habitual, debido a que el añadir las lunas no fue un valor nuevo, sino un reemplazo de un valor que estaba obsoleto. Valor que seguramente fuera el que conocimos como Top Week. El Top Week o ranking semanal te mostraba las estrellas conseguidas en la última semana hasta que se reemplazó en la 2.0 por el ranking de amigos, por lo cual cuadra que esa cantidad de lunas mostradas en la captura anterior estén considerablemente abultadas. Cuando esto fue corregido en el GD Browser en el navegador, ya se apreciaba que todos los betas tenían exactamente 18 lunas, que corresponden precisamente con los niveles de la torre. Estos pequeños cambios son server-side y me diréis que no debería influir con la revisión, ya que es como añadir un gauleta al juego, cada vez que nos salía uno no se requería de actualización. La cuestión está en que lo que os voy a mostrar a continuación fue lo que demostró que la 2.2, a pesar de todo, no estaba enviada. Se descubrió que Rocktop creó un listado de niveles de prueba para testear el nuevo sistema de recompensas de la actualización, como veis ahí, con fecha de 5 de diciembre. Pero eh, que según Rocktop, el motivo por el que no iba a salir ese mes era por los tiempos de revisión. En ese momento yo aún conseguiré la posibilidad y dije, bueno, vale, vamos a suponer que está enviada y que simplemente Google está tardando mucho. Así que yo personalmente hice una prueba reenviando una de mis aplicaciones y ¿sabéis cuánto tiempo tardó en revisar mi aplicación? 8 horas. Y para colmo, para reforzar mi argumento, al día siguiente se encontró una nueva beta, la primera tras la publicación de Rocktop. Así que no, nunca se envió a revisión. Habrá gente que preguntará que si estas betas son referentes a los cambios que Google le pueda pedir y esto no tiene nada que ver. Se está actualizando en Steam y ni siquiera sabremos si Google le va a pedir que cambie cosas ya que Rocktop aún no ha terminado la actualización. Y os aseguro, y ojalá me equivoque, que esto empieza a oler a 2024. De hecho, yo tenía unas vacaciones para ese fin de semana y no las tomé creyendo que iba a salir la actualización. Pobre de mí que al final la cagué. La cosa es que 5 días más tarde salió la segunda beta, la cual pude descubrir para qué se hizo y o qué contiene. De hecho, recordáis que antes os comenté que los betatesters tendrían 18 lunas, ¿no? Pues bien, tras esta beta, ese número incrementaría en 7, por lo cual tendrían 25 ahora. Esto significa que faltaba un nivel plataforma por terminar, el cual tenía más complicaciones y que el mismo Rocktop dejó caer tiempo atrás. Ya que según él, el boss file le tomó más tiempo de lo planificado. Y vaya que le tomó tiempo, si lo acaba de terminar ahora. Ahora bien, ¿cómo sabemos que ese era el último nivel o que no le falta otro? Porque esas 25 lunas podrían ser perfectamente dos niveles de 9 lunas y una de 7. Aunque permítame que te responda rápidamente. Y es que de lo último que ha hecho Rocktop en los servidores ha sido incrementar el nivel de monedas, el cual, como sabéis, siempre ha sido 149. Pues bien, ese número ha sido incrementado en 15, por lo cual ya podemos ver usuarios que tienen 164. En este caso, los betatesters. Si lo pensamos un poco, este número tendría mucho sentido. Y es que serían 3 coins para el nivel principal de Dash y 3 coins por cada uno de los niveles plataforma, que en total serían 12. Y esto nos daría 164. De igual manera, creo que este no sería el límite, porque pasando los datos de Meltdown y Subcero, el número debería incrementar hasta 182 o 183 en el caso de haber alguna monedilla oculta, la cual todavía no se sabe nada. Pero bueno, es posible que esta retrocompatibilidad se atrase para la 2.21. Tras este revuelo de monedas apareció la tercera beta, la cual ha sido la última día de hoy y de la que se desconoce para qué ha sido. No obstante, esto no es lo último que os puedo mostrar, ya que está hablando recientemente la persona que le ha hecho los efectos de sonido a Rocktop para la 2.2. De igual forma, tomad esto con pinzas, porque si viene de Rocktop ya sabéis lo que hay. Antes de nada aclarar que esta persona no tiene la beta, simplemente tiene contacto directo con Rocktop ya que ha creado los efectos de sonido. Efectos que Rocktop consideró para la 2.3 si a la gente le gustaba el modo plataforma. Pero claro, cuando acabó esto, pues se dio cuenta de lo vacío que quedaba sin estos sonidos y al final decidió añadirlos a tiempo. En las capturas que os estoy mostrando se comenta que no es imposible que salga este mes, ya que según él, la actualización está acabada. Que todos los bugs están ya arreglados y que era importante hacerlo, ya que harían que el juego tuviera la posibilidad de crashear. Además de esto, nos comentó que Rocktop es totalmente consciente de la frustración de la comunidad y que está haciendo todo lo posible por terminar el juego antes de tiempo. Porque para aquellos que se les haya olvidado, os recuerdo que las aplicaciones, tanto Google como Apple, no revisan ni los fines de semana ni en los días del 22 al 27 de este mes por tema de vacaciones y Navidad. Por lo que si no es esta semana o el 28-29, definitivamente nos vamos a ir a 2024. Sharks nos comenta que el motivo por el cual él cree que Rocktop está siempre callado y sin decir absolutamente nada es debido a que él nunca ha subido una actualización tan grande como la que viene siendo la 2.2. Que básicamente es difícil juzgar el tiempo que tarda por los problemas que tiene relacionados con el lanzamiento de este. Pero lo que sabe definitivamente es que si le deja un mensaje sobre las 3.05 de la mañana, él seguiría despierto y trabajando sin parar. Además, el problema está en que cuanto más grande sea la actualización, más complejo es a la hora de poder enviar la revisión. Puesto que al haber tanto contenido, Rocktop tiene que ser muy preciso a la hora de rellenar todos los formularios y consentimientos de Google. Sharks nos comenta que Rock está teniendo muchas dificultades por este motivo. Aprovecho también para mostraros que ya están saliendo los primeros niveles con el botoncito DNA. Que para el que no lo sepa, son niveles creados en actualizaciones posteriores. Niveles que el juego actualmente reconoce como XL, pero que en realidad son del modo plataforma. Hubo gente que logró copiar y resubir algún que otro nivel y uno de estos sería algo así como lo que estáis viendo en pantalla. Solo que en vez de estrellas, supongo que darían lunas y el nivel, como digo, sería plataforma. Este nivel es el único restante, puesto que llegaron a aparecer dos más que incluso estuvieron rateados. Y por el nombre intuyo que sería más de lo mismo. Pruebas referentes a la obtención de lunas. Seguramente sepa más cosas que no haya comentado por aquí, que sean públicas, que podéis ver todos perfectamente en el servidor de Geometry Dash. Así que sin miedo, llenadme los comentarios de cualquier pregunta que tengáis que voy a ir respondiendo a cada cierto tiempo. Eso sí, una cosa que os puedo confirmar es que la beta realmente ya es una 2.2 estable y jugable. Que el juego ya está terminado y que todo lo que falta es referente a los servidores, como hemos ido mencionando previamente. Muchas gracias por ver, adiós.